Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola amigos de Yo Cósmico. Bienvenidos a esta meditación guiada. Hoy les traigo un ejercicio muy particular. No es una meditación habitual, pero es fascinante. Una meditación breve, pero muy potente. Si la practicas, por lo menos una vez al día, vas a potenciar muchísimo tus dones. Sobre todo la creatividad, la intuición. Vas a ir un poquito más allá de los pensamientos habituales. Vas a sobrepasar tu propia visión creativa. Lo que te mostraré hoy es algo que hacían los más grandes maestros, creadores y pintores de la historia. Y tiene que ver con el movimiento, la imaginación y la música. Bien, ponte cómodo en tu lugar de meditación. En esta práctica, tienes que estar solo, completamente, porque otra persona presente perjudicaría la práctica. Solo contigo. ¿Estás listo? Siéntate en algún lugar cómodo en tu cuarto y cierra tus ojos hasta que termine el ejercicio. Haz tres respiraciones profundas por la nariz. Inhala. 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 Inhala hasta llenar tus pulmones. Y exhala lentamente, despacio. Libérate de todas las tensiones del cuerpo. Inhala. 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 Ahora quiero que pongas atención a tus brazos. Comienza enfocándote desde arriba, desde los hombros. Dirige y enfoca tu atención en tus hombros. Siéntelos. Luego baja despacio, sintiendo tus brazos. Después tus codos. Luego baja un poco más y siente tus antebrazos. Tus muñecas. La palma de tu mano. Luego tus dedos. Y por último tus uñas. Siente todos tus brazos. Siente los límites de tu piel, donde termina tu cuerpo y comienza el espacio. Nota esa pequeña diferencia. Es muy importante. Porque aquí es donde está la magia. Bien. Ahora quiero que juntes tus manos. Muévelas y acércalas. Una con otra. Y junta tus palmas. Que estén rectas y también tus dedos. Hazte consciente de cada movimiento. Junta las manos. Vas a sentir un calor una de la otra. Ahora estás en posición como cuando nos enseñaron a rezar. La diferencia es que hoy no estamos rezando. Solo observa tus manos en esta posición. Todo el detalle posible. Aprieta un poco más tus manos. Una con la otra. No demasiado. Si lo haces bien sentirás algo agradable. Una conexión simétrica en tu cuerpo. Un equilibrio de energías. Este es el verdadero propósito de esta posición. Siempre lo ha sido. Pero vamos un poco más allá. Ahora quiero que comiences a mover tus manos libremente. Desplaza tus brazos a placer por el espacio que tienes enfrente. Hazlo lento y suave. Observa tus dedos. Siente el aire cruzar a través de ellos. Muévete despacio. Ahora combina tus movimientos en armonía con la música. Disfruta del momento. Establece una conexión armónica entre tu movimiento y el sonido. Como si fueran uno. Nadie te observa. Nadie te observa. No sientas pena ni miedo. Después de todo, esto solo es un experimento. Déjate llevar por el flujo de la música. Te dejaré un espacio contigo mismo para que te desplaces libremente y observes el movimiento. Yo me uniré más adelante. Yo me uniré más adelante. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Amén. 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 Permanece con los ojos cerrados, porque vamos a agregar un nuevo elemento. Imagina dos pequeñas luces que comienzan a moverse alrededor de ti. Se desplazan al unisonio contigo. Pero, generan una estela que te envuelve en una dinámica de movimiento, formas y colores. Siente este estado un momento. Amén. 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 sonido, el movimiento, la imaginación y el color. Estalla la energía creativa dentro de ti. Se te revela una frecuencia más allá de lo ordinaria. Atraes nuevas ideas a tu mente, conectas con tu yo más elevado y tus dones florecen. Haz esta breve meditación cuando sientas que requieres de esta conexión. Rápidamente notarás la diferencia. Experimenta con diferente música para una mayor amplitud de conexión. Vas a notar una gran diferencia en tus pensamientos y tu creatividad, como si estuvieras conectado con algo más. Abre los ojos lentamente. Esta meditación ha concluido. Si te ha parecido interesante el concepto, déjame una carita relajada en los comentarios, como la del título. Gracias por acompañarme hoy. Mi nombre es Eric y nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Hasta luego.